Hola, hola, bienvenidos a este nuevo video y les tengo algo súper divertido Cómo ser un luchador profesional Y para eso se necesitan sólo tres cosas Estar en la ciudad de Villahermosa, Tabasco Tener una suite Que en esta ocasión está potocionada por el señor Salvador Serbony Tener un luchador profesional, obvio Por eso pido un aplauso y gritos Y todo lo que ustedes quieran para Marco Gordone Oye, bueno, Marco ahora es del lado de los técnicos Y obvio, lo ven por mi cara, yo soy la ruda Gracias Marco ¿Me enseñas? Sí, por supuesto Ok, primer ejercicio, ahí les va Un llave, se llama Paul Nelson No sé, no sé cómo dice en español, pero en inglés se llama Paul Nelson Paul Nelson Aquí yo voy a tomar su brazo y yo pongo mío aquí y atrás su cuello La otra así Y luego ya la tengo Ya la tengo, no hay nada que hay que hacer Trata algo Yo no tengo miedo, no tengo miedo No tengo miedo No tengo miedo No tengo miedo No sé si me sopino de volador A mí? A ti Ok Toma su mano aquí Ajá Atrás de mi cuello así Así Y así Y así es poner, como si, lap your fingers Ahí sí Lo logré Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien El siguiente ejercicio voy a mostrar el poder de los rudos Ok, segunda se llama Hammer Lock Hammer Lock Hammer Lock Hammer Lock Yo la tengo así Ajá Vean bien la posición del rudos Tres pasos Paso uno Uno Dos Cruzo derecha para atrás Y tres Te pierdo, maldito Oh, wow Oh, wow Wow Oh 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 Pero vamos por los lados, aquí Oh De tu mamá Hey Hey Esto ya me está gustando, tercer ejercicio Plancha, se llama plancha Ah, plancha Ah, plancha Esta más fácil No Plancha 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 Otra plancha, obvio ¿Cómo es? Plata cuerera ¿Corro? Tú me lanzas y... Tú me lanzas las cuerdas Tú corres con las cuerdas Las cuerdas te dan momentos ¿Momentos? Para... Para volar Lo tengo No Número dos A ver, pero la idea es que caigamos al piso Exactamente Muy bien No ¡No! No Uno Dos Tres En Bien Fue más fácil de lo que pensé, ya soy todo el mundo ahora. Felicidades, felicidades, tú puedes ser luchadora, yo creo que. ¿Me ves futuro en las luchas? Sí, yo veo mucho futuro. Pero como ruda, ¿no? Como ruda. Gracias Marco Corleone. Muchas gracias. Gracias a Eduardo Zerboni por prestarnos esta bonita ocasión. Un cambio, un cambio de Zerboni. Muy buen salto. Los quiero mucho, nos vemos en el próximo video. Y espero que sean unos buenos luchadores como yo y como el señor Corleone. ¡Bye!